¡Taxi! Cierre para este cuervo fanático que fue elegido además por sus valores por el Papa Francisco para cerrar la jornada mundial de la juventud ante más de 3 millones de personas es un lujo tenerlo, es argentino y es cuervo cante maestro y sé lo que ama el ciclone, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Magro, con Marcelo Tinelli por un lado y por el otro Florentino Pérez, ahí lo vemos a Matos, por el otro Benzema, ahí lo vemos a Ronaldo del otro lado, Ortigosa del equipo de Boedo aquí estamos, comienza el partido, arremete por la mitad de la cancha Bufarini, Bufarini la pelota, Bufarini hace la personal lo arremete Pepe, abre una brecha sobre derecha, sigue solo Bufarini se va Bufarini, tiró ta, 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 gol, gol, gol gol, 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 gol gol Bufarini, Bufarini pone el 1 para San Lorenzo 0 para el Real Madrid tiro libre para San Lorenzo ahí va a pegarle Ortigosa toma carrera, la pelota se eleva atención, Gentiletti, gol Gentiletti, gol gol de San Lorenzo Casillas no lo puede creer gol de San Lorenzo quien lo hizo Gentiletti, nadie lo marcaba nadie pensaba que Gentiletti podría hacer el gol para San Lorenzo San Lorenzo 2 Real Madrid histórico resultado 0 penal para el Real Madrid vamos a ver si revierten el 2 a 0 ahí está Ronaldo Torrico se acomoda Ronaldo toma carrera tiró la de Ronaldo tiró a Torrico Torrico y el Papa Francisco tomaron la pelota y no pudo ser tiró más goles gol, 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 gol más goles para San Lorenzo 3 a 0 liquidando aquí en Marruecos ahí va Benzema hace la personal sale Seto no pasa nada con Seto va tiró Benzema tiró Torrico Torrico le saca el gol a Benzema contra golpe mortífero Mato sin la pelota se va Mato se va Mato yo lo canto yo lo canto ta 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 Mato gol, 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 gol 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 de San Lorenzo catapulta liquida al Real Madrid a lo más bajo San Lorenzo 4 Real Madrid 0 terminó el partido San Lorenzo histórico San Lorenzo 4 Real Madrid 0 campeón campeón del mundial de clubes San Lorenzo no le pregunten a nadie miren estas caras las caras lo dicen todo es un sueño papal bueno, gran aplauso para todo el plantel de San Lorenzo bueno para Matías Lamen para nuestro presidente para Edgardo Bausa para todo el cuerpo técnico y para todos los jugadores encabezado por el Pipi Romagnone nuestro capitán mandarle un beso hoy también a Angelito Correa que estuvo ayer dando la vuelta con nosotros mandarle un beso a Nachito Piatti que nos está viendo de Montreal también y este es el regalo de todo de todo el plantel para todo el pueblo de San Lorenzo de haber logrado la tan ansiada Copa Libertadores de América nada más fuerte el aplauso para ellos linda noche para todos mañana volveremos acá a estar en la pantalla del 13 a las 10 de la noche arranca el bailando otra vez mañana quedan 7 parejas gracias por acompañarme gracias Liguria por estar siempre toda la noche vistiendo nos quedamos cantando acá con los muchachos grande Alfredito ahí los muchachos de las plaquetas vamos Luisito Cristian Armando nada más gracias chau chau hasta mañana gracias chau gracias a todos gracias por haber venido chau chau gracias chau 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 chau